Mirando correr el río, le dije casi en silencio Vas a tener que andar mucho, para ganarme a mis sueños Y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé De una pasión imposible, que me escribía de Santa Fe Fue una noche correntina, de aquellas que nos igualan Estaba la costanera, conversando con el agua Enero estaba fundiendo, sobre el río su calor Y junto al perfil querido, puse mi vena de verseador Mira que cabeza loca, poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha, ves a la playa y se va Que sin detener su marcha, ves a la playa y se va Fue una noche correntina De aquellas que nos igualan, estaba la costanera Conversando con el agua Enero estaba fundiendo, sobre el río su calor Y junto al perfil querido, puse mi vena de verseador Mira que cabeza loca, poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha, ves a la playa y se va Que sin detener su marcha, ves a la playa y se va ¡Gracias!